Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Hugo y bienvenidos a un nuevo vídeo de For Honor y acabáis de pasarme por Twitter que están regalando una caja simplemente por jugar una partidilla de For Honor así que he dicho, venga, vamos a ir a ello y nos sacamos la caja y ya de paso aprovecho y lo grabo Ya empezamos con los errores, ya empezamos con las mierdas Bueno, venga, ahora sí que hemos encontrado una partidilla, vamos a darle caña ¿Pero qué? ¿Pero qué le están haciendo al huevo? ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¿Pero qué le están haciendo? ¡Es que no lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡Por Dios! ¡Por Dios, Dios! ¡Por 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 Dios! ¡Vamos a hacer las cosas un poco diferente y a debajo de esto que puede esperar que sea un poco más oscuro ¿Y? ¡¿¡¿Qué?!